No, no ha tenido respuesta, siendo que hay firmado un acta que así lo indica y que ha sido rubricada por el Ministerio de Trabajo, que también debería intervenir para el cumplimiento de la misma. Así que nosotros seguimos con los mismos ejes desde la primera acción que hicimos, que es la reapertura de la mesa, para poder incorporar el porcentaje que se ha licuado en este año de la paritaria, porque la inflación superó el 25% a pesar de que el gobierno de la provincia quiera negarlo, digamos, el gobernador ha firmado algo y está faltando a la ley. Así que me parece que en esta cuestión lo más importante sería poder recuperar esa confianza que te da al firmar un acta salarial al inicio del año. ¿Cuánto creen ustedes que se ha superado la inflación? ¿Cuánto ha superado ese 25%? ¿Y qué estimación tienen ustedes? ¿Qué índice toman como referencia? No, mira, por lo que estamos tomando, la inflación va a estar en torno al 40%, de todos modos falta revisar la inflación de noviembre, diciembre y enero, que son lo que terminaría el trimestre, que terminaría el acuerdo salarial que nosotros firmamos hasta el 31 de enero. Así que lo que nosotros estamos pidiendo no es ya decir cuál es el porcentaje, sino abrir la mesa como decía el acta. El acta decía las partes se sentarán a evaluar, porque después cada uno va a ir con su librito. Y ahí habrá que generar la discusión de cuál es el verdadero porcentaje que se ha perdido y de cuánto es la interanual tomado del 1 de febrero al 1 de febrero, que eso es lo que nosotros firmamos como acuerdo salarial al principio de año. ¿Qué característica tiene la medida? ¿Y en esta medida, digamos, participan también otros gremios? Nosotros tenemos un paro de 24 horas sin asistencia a los lugares de trabajo. Está claro que para el día 18 los movimientos sociales habían convocado acciones también en las cuales va a participar la CGT, así que creemos que va a ser una acción conjunta tan importante como fue la última movilización donde hubo 5 cuadras en la Vélez Arfil llena de vereda a vereda, lo cual indicó un número muy importante de compañeros reclamando. Creemos que el reclamo, aparte de lo salarial, también tiene que ver con lo previsional porque, digamos, no nos olvidemos que este acuerdo que se firmó Provincia-Nación, en vez de venir a cubrir y a eliminar la 10.333, que es una ley nefasta que le está robando a los jubilados que ya se jubilaron y nos va a complicar la jubilación a los que nos tenemos que jubilar, va aún a desfinanciar aún más el sistema previsional porque ha sacado 6 puntos del aporte patronal, por lo cual es lo más, digamos, retrógrado que se puede porque el patrón aporta menos que el empleado en este momento, el patrón va a aportar 16 y el empleado va a aportar 18, entonces estamos en una complicación y seguimos reclamando para que esto se, digamos, equilibre de alguna manera y que no perjudique más a los jubilados y no nos siga robando el futuro a los que nos tenemos que jubilar.